Nuestros lectores no tuvieron que adentrarse en la selva inhóspita o en bosques lejanos para participar en el desafío fotográfico de esta semana. La vida silvestre no solo la encontraron en sus vacaciones sino en su día a día. Gracias a quienes nos hicieron llegar sus imágenes a través de nuestro correo electrónico susimágenes arroba y quienes la etiquetaron en nuestra cuenta de Instagram. Con la etiqueta almohadilla Vida Silvestre Noticias, decenas de fotos nos mostraron la naturaleza en todo su esplendor. La imagen de los ojos cautivadores que puedes ver arriba pertenece a Thomas J. Perla, mientras que estas aves alzando vuelo fueron captadas por el lente de Fernando Murcia en Colombia. Si hay algo que hace a la naturaleza absolutamente maravillosa son sus vívidos colores y esta foto de Geur Daneta lo refleja de una manera fantástica. Apostsared by Geur Daneta. Arroba Beyebie 365, 11 bocho, 2017 atmósfera técnica 10 y 19 a MPST final de la publicación de Instagram número de Beyebie 365 Claudia Barberena se declara en su cuenta de Instagram una amante de los animales, de la comida y de los viajes. Desde esa red social, participó en nuestro desafío con esta foto, almohadilla lepidoptero almohadilla meujardim almohadilla mi jardín almohadilla mi garden almohadilla naturaleza almohadilla nature almohadilla edento empire almohadilla vida silvestre noticias apostsared by y claudia barberena, arroba claudia barberena, on hand 16, 2018 atmósfera técnica 5 y 43 a MPST final de la publicación de Instagram número de claudia barberena y si queremos un poco más de ternura, la foto de María Alejandra Campoamor, amante de la fotografía, los viajes y la naturaleza, capturó este momento único. Con mamá almohadilla animal adarelendo almohadilla vida silvestre noticias apostsared by y maría Alejandra Campoamor, arroba macampoamor, onsep 7, 2016 atmósfera técnica 3 y 39 pmp dt final de la publicación de Instagram número de macampoamor varias fotos nos llegaron a nuestro correo sus imágenes arroba así sucedió con la imagen de Diego Galleguillos Naranjo, quien encontró la vida silvestre muy cerca de él. Nuestros lectores compartieron muchas imágenes de aves. Y es que quien no quisiera llegar tan lejos y volar tan alto como ellas. José Acosta nos contó desde Venezuela sobre una grata sorpresa que se llevó. Y abandonamos las alturas para admirar la foto que nos envió a nuestro correo electrónico, desde Chile, Cristina Antiquera Mendieta. El periodista Julio Cárdenas Fajardo se unió a nuestro desafío desde Instagram en la visita a Machu Picchu me encontré con estos dos auquenidos. Como para llevarlos a casa, no. Esto es parte de las riquezas que tiene en fauna nuestro hermoso país Perú, así que a cuidarlo. En la visita a Machu Picchu me encontré con estos dos auquenidos. Como para llevarlos a casa, no. Esto es parte de las riquezas que tiene en fauna nuestro hermoso país Perú, así que a cuidarlo. Almohadilla y Gers Cusco Almohadilla y Gers Cusco Almohadilla Machu Picchu, Almohadilla, Cusco, Almohadilla, Cusco, Almohadilla, Cusco, Perú, Almohadilla, Cusco, Perú, Almohadilla, Perú, Almohadilla, Aguas Calientes, Almohadilla, Montaña Vieja, Almohadilla, Perú en una toma, Almohadilla, Adventure, Almohadilla, Travel, Almohadilla, Travelgram, Almohadilla, Traveller, Almohadilla, Aukenido, Almohadilla, Incas, Almohadilla, Instagramers, Almohadilla, Igers, Perú, Almohadilla, Ix, Travel, Almohadilla, Ix, Travel, Almohadilla, y Gersworld Almohadilla y Gersin The World Almohadilla y Galmoadilla Maravilla del Mundo Almohadilla Wonder of The World Almohadilla Vida Silvestre Almohadilla Vida Silvestre Noticias Almohadilla Noticias a Post Sared by Julio Cárdenas Fajardo, arroba. Onauk 7, 2018 Atmosfera Técnica 6 y un minuto a MPDT Final de la publicación de Instagram Número de Lana, otra amante de los viajes que refleja su pasión en Instagram a través de su cuenta, compartió esta foto de este caimán en Luisiana, Estados Unidos. Alligator Napalmoadilla Luisiana Almohadilla Alligator Almohadilla Animalovers Almohadilla Naturelovers Almohadilla Onteriver Almohadilla Wild Animals Almohadilla 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 Vida Silvestre Noticias a Post Sared by Life and Travels Bitlana, arroba. Lipcovalana, onauk 6, 2018 Atmosfera Técnica 14 a MPDT Final de la publicación de Instagram Número de Lipcovalana y sin abandonar el mundo de los réptiles. Raúl García nos envió esta foto, pero no la acompañó con ningún texto. Sin embargo, esta iguana no necesita mayor presentación. Culminamos así este recorrido fotográfico por la vasta variedad de vida silvestre que nuestros lectores captaron con sus cámaras y celulares. Recuerda que en Instagram encontrarás muchas más fotos sobre nuestro desafío fotográfico. Muchas gracias a todos los que participaron con sus imágenes y sus descripciones. Y ya tenemos todo listo para nuestro próximo desafío, cielo. Tus fotos, recientes o viejas, son bienvenidas en nuestro correo electrónico susimágenes arroba o si las quieres subir directamente a Instagram con la etiqueta, almohadilla y el o noticias. Ahora puedes recibir notificaciones de Noticias News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido.